Hola, soy William Vega Sumuro y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tutorial para poder instalar, configurar y convertir tus documentos al formato IPAC. Se trata de Calibre. Es una de las soluciones que te permite convertir tus archivos en formato .doc o .pdf al formato IPAC. Para lo cual debes instalar en tu equipo escogiendo el tipo de sistema instalado en tu PC para Windows, para el sistema iOS X, para Linux o también puede ser portable en tu pendrive o si tienes Windows 64-bit. Instalas la interfaz y procedes a realizar la conversión de tus documentos. Y finalmente en el resultado observamos un ejemplo de en formato IPAC. Primero escribimos en el buscador Calibre IPAC y luego seleccionamos la primera entrada para ingresar al portal del Calibre y realizar la descarga del software. Hemos ingresado a Calibre-ebook.com Y en esta página podemos encontrar libros gratuitos con las licencias permitidas para ser visualizadas en todos los dispositivos. En el botón Download, damos un clic para descargar el software en nuestro equipo. A continuación yo voy a seleccionar para Windows, doy un clic y espero tu descarga. Me dirige a esta página para poder ejecutar la descarga, la versión 1.14.0. Además nos trae las novedades del software en esta versión. Procedo a presionar en Download Calibre. Dependiendo del gancho de banda y de la velocidad de mi conexión, esto tomará algunos momentos. Observamos que pesa 51.4 MB. Y ya se procede a descargar desde la página del Calibre. Recuerda que estoy descargándolo al equipo del sistema operativo Windows. Es compatible con XP, Visa, la versión 7 y la versión 8 de Windows. Esperaremos entonces unos momentos para que descargue completamente. Bien, ya ha descargado, a continuación procedo a abrir el software instalado. En la ventana de diálogo ejecuto el archivo y pulso en el botón Ejecutar. Inmediatamente el instalador para Windows va preparando la instalación del software. A esta ventana de diálogo debo aceptar los términos y el acuerdo de la licencia. Y le digo Instalar pulsando en este botón. Observo que ya se va instalando el software Calibre. Esta acción tomará algunos segundos en instalarse. Como vemos, se procede a instalar los archivos a nuestro equipo. Los cuales toma un tiempo bastante corto en cumplir la instalación del software. Si tu equipo te pide los permisos para instalar el software, debes darle Sí o Aceptar. Se ha instalado correctamente el software Calibre. Luego debo presionar en el botón Finalizar para que automáticamente abra la herramienta Calibre. Le doy clic en Finish. Y espero que se abra la herramienta instalada en mi equipo. De esta manera he instalado Calibre desde la página del software. En el siguiente tutorial explicaremos las configuraciones para poder trabajar con esta herramienta.